la frecuencia 5.8, realmente es complicado tener obstáculos. Si quieres calidad sin obstáculos y punto. Ya te digo que hice miles de pruebas diferentes, cientos de formas diferentes que me decepcioné y con 5.8 directamente sin obstáculos no vas a tener problema. Si realmente es un caso específico en donde no necesito atender ese cliente específico, necesito traspasar eso, ahí las opciones son bajar la frecuencia, no el ancho de canal, 40, 20, 10, no, es el ancho de canal. Bajar la frecuencia realmente de la antena, o sea, trabajar con 2.4 y si posible con 900 MHz, que es lo que hacen las empresas de telecomunicación. El TG, 4G, funciona con frecuencias bajas porque tienen que traspasar obstáculos, solo que ellos tienen equipos ultra mega carísimos que además de traspasar esos obstáculos, te permiten altas velocidades. Con lo que tenemos en el mercado normal de ISPs para atender a pocos clientes, tenés antenas Ubiquiti, por ejemplo, de 900 MHz, pero ¿cuáles las desventajas? Ganás en un lado y perdés de otro. Bajas a 2.4, tenés menos velocidad máxima. Bajas a 900 MHz, tenés menos velocidad todavía. Si pones una antena en tu torre de 900 MHz y conectas a un cliente detrás de un árbol, tapando todo con una CPE de 900 MHz, seguramente va a conectar con una buena señal porque la señal traspasa mejor y desvía mejor. Tiene una refracción, si no me equivoco en español, es un fenómeno que reflite, como si fuera un reflejo de un espejo, hace ese reflejo, desvía el obstáculo y llega mejor la señal. Pero no significa que llega mejor la velocidad, llega mejor la señal, pero la modulación de esos equipos con baja frecuencia son más bajas, o sea, permiten menos megas. Entonces, si quieres pocos megas para esas personas, pero con buena calidad, buena calidad con pocos megas, ahí tenés esa opción de utilizar antenas con más baja frecuencia. Pero no recomiendo eso para armar una red con eso, completa, con varios clientes conectados a la misma antena, ¿por qué? La modulación es más baja. Entonces, el panel compartiendo esa velocidad te permite poquísimos megas para cada cliente.